muy buenas a todos otro vídeo más y esta vez viernes vamos con fifa ante todo feliz navidad a todo el mundo parece que ya estoy ya un poco mejor de la garganta ya puedo hacer grabaciones como hoy es viernes y ya comenté en el anterior vídeo que jueves y viernes iba a cambiar un poco el tema ya no hacer tanto ciclismo vamos a empezar una carrera de jugador en el fifa y el siguiente juego que grabaré también para hoy será el faster than light que es un juego indie que estaba también chulo y gracioso un poco desesperante y ya lo veremos pero bueno intentaremos hacer lo mejor que podamos bueno aumenta en todos tus atributos más 5 pues esto es una trampa esto es una trampa y papá bueno así vamos a aumentar los todos y porque porque no juega racha venga aumentamos todo en 5 vamos a elegir un equipo de inglaterra vamos a jugar en la futbol league si en la 2 y para empezar desde abajo es que es la única liga que tiene cuatro divisiones y podemos empezar en la más ínfima de todas y cambridge united carlise chelten doctor exeter carl polluto mansfield morgan newport mirario por me mola northampton oxford va en el oxford united venga vamos a jugar aquí que tienen un delantero solo en profesional si vemos que la cosa va demasiado fácil pues lo subiremos a clase mundial pero en principio profesional 6 minutos yo creo que está bien para un partido euros estadio bueno eso me da igual descargar más recientes y y esto desactivado vale pues ya está y vamos a crear a nuestro jugador ahora hay que elegir crear nuestro propio jugador nombre lo tengo ya pensado le vamos a llamar romano y de apellido que también lo tengo pensado y de apellido que también lo tengo pensado mostachik de mostacho pues mostachik vale alias no tenemos comentario ninguno mostachik perfecto dorsal nos vamos a coger el 23 que es el número que me mola nacionalidad española no pero vamos a elegir a alguien croata vamos a decirle que es croata no sé croacia colombia no croacia para poder jugar partidos de selección vale y el día de nacimiento el mío que es el día de los reyes 6 de enero vale pues atizamos a no espera que pero 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 para ir atrás para evitar a tu jugador sí sí y se me ha olvidado un muchacho esa pinta me gusta no le voy a cambiar nada posición delantero puesto centro estilo juego referencia creador control de balón regates potencia rematador vamos a hacer un rematador vale y le vamos a poner metro 78 78 kilos de peso que era lo que yo pensaba de joven cuerpo normal pierna buena la izquierda aunque yo era ambidiestro pero bueno da igual le damos y continuamos ese es nuestro jugador y vamos al oxford united a ver si en la primera temporada no nos marean mucho y conseguimos subir los stats rápidamente vamos a crear una nueva carrera porque yo tengo ahí varias y vamos a poner aquí youtube vale mi pro el entrenador controla tu progreso dice que este club se ha creado expectativas contigo esta temporada y pensamos que deberías cumplirlas bueno vamos a ver las expectativas un 8 de madre mía puntuación de partido un 8 27 goles mínimo 9 asistencias y un 26 por ciento de tiros esto yo creo que es que es que se filpa bueno un 71 tenemos no está mal vamos a ver el primer partido amistoso que jugaremos contra contra el zeta que son los elza vista no sé de dónde es ese equipo vamos a jugar el partido a ver cómo en qué posición nos ponen de blanco que jueguen ellos vale bien delantero centro como a mí me gusta ya veremos no prometo nada no sea quiere decir que no no se piense la gente aquí este es un profesional sin profesional hace el chiste que no es lo mismo el balón comienza a rodar el partido está en marcha vamos a ver ya empezamos bien el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él venga venga chicos que tú puedes no no puede bueno a ver si conseguimos subir por lo menos a un 9 estaría genial uy va no he llegado que lástima es que ahora me falta velocidad estoy acostumbrado al que tengo que ya tiene de media un 82 vaya entrada que me han hecho venga no 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 hombre pero mira que buen pase venga ah no he podido rematarlo y no ha podido ser qué lástima venga 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 muy buena bajo demasiado debería estar más arriba venga mete no 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 me ha salido no me ha salido bien ah qué lástima qué lástima que no me ha salido bien el tiro 10 minutos de esta primera parte y 0-0 aquí no parece que estamos atacando nosotros venga muy bueno no sé si voy a llegar me la han rebanado vamos a ver si venga chico que tú puedes venga métela ahí ahí perfecto no que no tengo habilidades todavía con el balón venga no pero ahí no que pasa más mal me han hecho por dios venga 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 casi es un pase de gol tengo que guardarme fuerzas porque luego lo que me pasa es que a veces me quedo sin venga ahí machacándole muy bueno ahí estamos me la he adelantado eso en mi pueblo falta pero bueno si me pitan saquebanda mejor que mejor el balón se pierde por el lateral chico pero venga ahí muy bueno casi consigue venga roba aquí como comentarista de fútbol penoso bueno chicos ya querréis atacar digo yo es que no sé por qué no sale rápido venga pásale a ese venga venga mete oh penalti penalti hombre penalti y mira y encima le ha pegado un rodillazo en la cabeza árbitro que no lo ves madre mía madre mía qué penalti más claro el pase ha sido de la muerte no tiro yo que se me dan muy mal los penaltis por dios bueno pues vamos a tirar el penalti se ha quedado clavado perfecto muy bien bueno pues ya hemos hecho el primer gol de esos 27 que nos han pedido es que tengo que marcar un gol por partido madre de dios bueno no realmente los creo que los amistosos no cuentan así es que bueno pues continuamos señal al electrónico ahí ahí presionando venga sigue ahí presionando ah tío pero presionale presionale muy bueno vale sacamos nosotros no no me la ha quitado muy bien quitada además y hoy no he podido hacer nada no llego bueno que se va a hacer venga vamos a ayudar a nuestros compañeros ahí a la presión ah chatos presionar presiona muy bueno venga ahí hacia atrás no pero es que son un poco mira que pase más bueno oh venga venga sensacional ahora de devolver oh penalti penalti otra vez otra vez penalti este árbitro se lo está parado pipa yo no ves hay veces que digo que faltas y estas por ejemplo no son falta por lo menos para mi gusto yo diría que no y Mostacic otra vez a tirar nuestro querido compañero croata Romano Mostacic ahí está sí señor segundo penalti perfecto bueno pues dos goles de penalti pero bueno también se ganan los partidos así no estamos jugando excesivamente bien es fundamental afrontar los penaltis con confianza como lo ha hecho él el electrónico refleja lo que vemos en el campo 2 a 0 no hombre wey que pasa ha fallado nuestro compañero pero bueno no importa nosotros vamos ahí bajando poquito a poco silva ahí ha habido una falta que van a sacarle tarjeta ahí 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 venga chico no no oh que pase más bueno métela perfecto busca un compañero ahí se me ha ido demasiado ahí se me ha ido demasiado ahí también se le ha ido a ese que perdón por la tos pero es que hay veces que todavía la garganta bueno se me ha quedado una voz de machote que de la marinera muy bueno muy bueno ahí está los pases los tengo un poco flojos ya lo aviso de antemano porque lo estoy notando le voy a darle mucho al botón obstrucción a la justicia bueno no está mal el 50% de la salud ahora mismo a mitad partido ala venga venga ahí ya saco nunca he sabido evitar esas cosas y poner el cuerpo es que tú en el FIFA no has sabido nunca hacer nada pues sí probablemente no he sabido nunca hacer absolutamente nada bueno vamos a ver penalti en los dos penaltis bueno 2-0 estamos con un 80% no está mal ahí aguanta porque te vas con tu compañero que te gusta o qué bueno pues ahí nos lo han hecho perfecto muy bueno venga pero vente conmigo melón ah amigo será la jugada ideal la jugada ideal muy buena le vuelve a pasar el balón amigo es que estoy acostumbrado a mi otro jugador que claro ya tiene regates habilidades y tal y esos regates los hace vamos con los ojos cerrados no hombre tío pero qué qué haces es que me hacen unos pases que te la marinera parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego mira qué bueno qué bueno venga no es que me mete muy bien el cuerpo yo no sé meter el cuerpo tengo que aprender a hacer esas cosas sé que se hace con el joystick derecho me parece que es pero es que no lo consigo nunca hacer venga chicos entrale ahí se me ha ido venga chicos entrar aquí no entra nadie ni por saberse morir bueno tenemos un 9 que eso ya es una buena nota pero yo creo que es por los dos penaltis bueno van a sacar de córner parece que están presionando ahora un poco más el Swatshi este o como se llame y vamos a ver lo que me extraña es que no lo hayan cambiado antes Manolo estaba siendo una carga para sus compañeros vaya qué comentario más constructivo venga chato vale venga no ahí no hombre no venga y ahora mete mete muy bien otro penalti eso ha sido otro penalti compañeros a ver si hacemos las cosas bien porque estamos ya tengo un nuevo cuadro madre mía no me lo creo las valoraciones que hace el FIFA son no sé a cuál más chunga pero hombre compañero no le dejéis solo entrale si yo tengo que entrar que soy delantero mal vamos madre mía venga muy bueno venga contraataque a mi hijo mi hijo a mi hijo venga entrale ala ala madre mía lo que nos ha hecho ahí sobre todo a mí me ha hecho el roto el descocido y no sé qué más me ha hecho bueno intentaremos jugar dos partidos depende del tiempo que nos lleve para que no se hagan vídeos muy eternos venga chato va rápido 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 estoy solo que estoy solo y por qué la deja pasar que me lo explique por qué la deja pasar no le entré vosotros no entréis madre mía ala venga zapatazo ahí fuera yo nunca he entendido esos zapatazos si puedes todavía tener el balón controlado venga 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 al palo no por dios cómo se puede fallar eso se me ha ido al palo madre mía se me ha ido al palo por favor qué jugada más bonita me ha hecho mi equipo le están presionando el equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato venga no chico cuidado muy bueno muy bueno muy bueno venga al palo también ellos al palo también ellos madre mía cómo está el partido emocionante si no fuera porque no no levanten la mano que ha sido tuya tío se ha visto además y a Potter ya se va muy bueno ala ah hijo mío eso es que el otro iba bueno voy a pedir el cambio ya y voy a hacer ya porque estoy que no puedo con mi alma y me voy a lesionar me va a dar un tirón y luego aunque me dan puntos por no quitarme y aguantar partidos completos que eso no lo sabía yo yo pensaba que pedías el cambio y no pasaba nada a ver ¿se puede saber qué hacéis? no le podías pasar a tu compañero melón venga venga va venga venga métela ahí ahí estamos venga no ah ese no ese no tenía que haber disparado tenía que haber cuidado el otro pero bueno final del encuentro dos goles no está nada mal una buena puntuación a ver si luego cuando vengan los partidos de liga nos puntúan igual que ya veremos por lo menos hemos mejorado tenemos un nombre del partido ya estamos en 72 hemos aumentado un puntito en atributos no está nada mal segundo entrenador uno de los jugadores lesionados Michael Collins rodilla cuatro semanas madre de dios bueno pues vamos a jugar el segundo partido amistoso que lo jugamos contra el Oldham en Oldham no que quiero jugarlo bueno pues 13200 metros oye pues 13 kilómetros ahí en todo el partido es que corro mucho demasiado tal vez me muevo por todo el campo ah no que no juego estoy de suplente supongo que por el cansancio supongo y espero bueno pues jugaremos contra el Rotterdam y allá que vamos a jugar contra el Rotterdam esta vez sí y de rojito los del Rotterdam y vamos a ver Romano Mostasic venga vamos para allá vamos allá es el momento de poner toda la carne en la salida venga ah se ha caído el solo y eso es empujón venga vale esto de no ver dónde en qué situación me venga ahí salte 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 ha hecho que pierda el valor tras esa entrada muy bueno esa visión de juego no ya hijo mío eso era antes no 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 tan tarde bueno vamos a ver no qué haces mira qué buen pase qué buen pase venga no hijo vale 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 bueno vamos a ver si me la pasa a mí sabía yo que venga ahí estamos no 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 pinta vale madre de dios qué disparo más patético le he dicho que disparara pero madre mía me han puesto un 10 pero no es un 10 eso será un 5 por ahí lo que pasa es que es un bug del juego dice tú si quieres un bug pues sí también del FIFA en este caso vale ese es de nuestro portero venga me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones a ver dónde vas no ya ayuda ayuda a tu compañero madre mía cómo me he ido cómo me he ido cómo me he ido venga no pero ahí no ahí no se pasa el balón se pasa adelante venga ahí presiona presiona muy bueno se nos va bueno va venga pero ayudar chicos si no ayudáis por mucho que venga perfecto vale ahí pero por no entiendo por qué se van de venga venga eso falta me está chuchando me estaba chuchando creía que le gustaba ahí la he perdido yo vilmente mira ahora la recuperamos venga chico venga venga ahí es oh qué lástima muy buena la jugada muy buena la jugada fuera de juego sí he tardado un poquito en darle pues no sé qué decir está así así está así así el fuera de juego bueno pero vamos dando aquí cuenta de vale venga que te lo han quitado venga ahí pero hijo no te ves al negrete no ves al negrete que viene a por ti vale vale ahí la presión la presión que se puede ejercer en el fifa es brutal venga 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 va ala venga ahí no ahí la fallo yo la fallo yo porque ese pasito hacia adelante me ha destrozado las meninges el portero tiene miedo a la ejecución del córner muy mal muy mal sacado así no así no se puede hacer un córner un córner hecho así chato como no venga ahí muy bueno ahí está eso manos bueno otro córner a ver cómo nos yo ahí no sé jugarlo golazo qué golazo me he quedado yo hasta vamos mira mira no había visto hasta ahora esa celebración madre mía qué buena qué buena qué celebración más buena cómo ha sido el gol porque es que ha sido por toda la escuadra muy bueno Alfie Potter mira como Harry debe ser el hermano Harry Potter bueno 1-0 y aquí yo doy aquí esto para todo el mundo eh venga chicos ayudas ayudas míralo que tengo que ir a ayudar yo eh ya estamos se la quita de los pies ah pero que no hay nadie venga no 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 venga ahí no tío muy bueno venga qué buen disparo se me ha ido se me ha ido se me ha ido ¿he visto el hueco? ¿cómo que no? yo creo que los defensas no le han dejado pensar y por eso no ha sabido muy bien qué hacer sí, sí he sabido lo que hacer lo que pasa que no me ha salido bien ahí esté Lorenzo Lama que 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 comentarios más bueno a ver venga presiona presiona hombre toma ahí está robando el balón pero nada Romano no está hoy entonado yo solo tengo un 7 y medio de puntuación estamos todavía en el primer tiempo ahí venga no hombre pero qué pase me haces por arriba eleva eleva tú sí que estás elevado madre de Dios a ver este que nos la va a liar venga a entrarle chatos venga venga no venga venga muy bueno penalti pero ahí ha habido de todo gol menos mal que ha habido gol pero ha habido de todo ha habido de todo bueno me lo deberían dar a mí que he sido el que ha hecho la jugada por lo menos que desgraciados que nos han dado madre mía manos arriba esto es un atraco bueno un 2-0 se nota mi presencia en el terreno a ver si mejoramos por lo menos los pases muy bueno pero qué hace ese tío pero si el pase era buenísimo y se pone cero ahí el Armand Guille vamos así venga venga eh 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 casi te la hago eh te has acongojado hola se me ha pasado ahí por el lateral mi mente no venga no os echéis tan atrás por dios a ver se la ha ido afuera es que es para cortársela ¿a dónde va eso? pues mira no nos lo han metido de puro milagro porque madre mía que defensa o claro por eso digo ¿por qué cambio tanto de equipo? pues porque son un poco negados hombre como mínimo Manolo salvar los muebles ¿no? pero hombre aquí rebel tiene espacio para centrar cuidado que así se las tragan la defensa es que es normal es normal que nos metan un gol porque la defensa es bastante mala bueno pues 2-1 contra el Newport como se llame Luciano Vecchio nos ha metido el gol al Rotterdam a ver qué va a hacer este parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo venga es que son lentos encima yo que tampoco es que sea Spiri González pero yo que sé estoy un poco más atentos que ellos si es que nos van a meter el otro nos van a empatar el partido seguro porque encima no entran si es que se quedan ahí mirando ahí sí que me lo han quitado a mí pero ¿por qué se tira mi jugador? porque se ha tirado no tires ahí hombre muy bueno venga ahí hay que abrir la pelota la banda venga el centro va a llegar ahí va porque el centro ha sido buenísimo lo que pasa es que no venga chicos venga no juntéis tanto y entrarle si es que la cuestión está en entrarle venga yo aquí colaboro pero madre mía por favor por favor que defensa que defensa que defensa por Dios que defensa se parecen a mí jugando al al FIFA con un equipo completo vale menos mal que ha pitado algo bueno la van a lanzar a mí seguramente no pero venga desde ahí no hombre desde ahí no bueno seguimos 2-1 y me estoy empezando por el nervioso que suele ser lo habitual cuando juego al FIFA y acabo gritando a mí mismo claro venga este partido no lo vamos a ganar entrega de cabeza es que encima las pierden la pierden de mala manera venga mete venga es que no no tenemos si no estoy yo del delantero no hay nadie y yo no puedo centrar y rematar porque no se te ha ido no 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 se te ha ido tía bueno aquí empiezan a hacer cambios mi no que haces que haces que haces venga que estoy ahí oh no que se me ha ido que se me ha ido por dios que se me ha ido no pero que pase y encima voy andando como si fuera ah vale que ha pitado correr no madre mía que no vayáis a por él no vayáis a por él pero por qué vais ahí que es que está atacando madre mía pero bajamos bajamos o qué venga saca el balón con la cabeza mira que buen pase por dios y que finalización por dios desesperantes esto tenía que haberme puesto a jugar en un equipo grande y que muy grande oportunidad madre mía quería empezar desde abajo ya ves tú qué tontería empezar desde los cimientos en lugar desde el tejado como me ha hecho eso pero tíos madre mía qué haces le están presionando creo que ya me he ido venga ay hijo mío si llega a entrar si llega a entrar ese pase venga pero si no le entráis dudo que se pueda hacer nada venga portero el guardameta se hace con la bola hemos ganado final menos mal bueno un 7 de media que es un poco pobre aunque yo creo que hemos sido el más destacado de nuestro equipo posición de ataques que no están ahí muy bien un 6 con 9 al final no fastidies y Brian Howard le ponen como mejor valorado de mi equipo un 6 con 9 un 6 de mi equipo no del equipo contrario un 6 con 9 Brian Howard y le ponen aquí está el Franklinton del equipo contrario que no ha sido mejor que yo y Howard le ponen que ha sido mejor que yo a tomar aire fresco hombre eso no es cierto el mejor de mi equipo he sido yo pero vamos sin lugar a dudas bueno pues lo vamos a dejar con el primer partido de liga ahí está contra el Haberpull nos piden ya esto ya es más normal un 6 quiere que marquemos un gol en los próximos cuatro partidos y que hagamos un 19% de tiros frente a goles mejor dicho goles frente a tiros bueno pues no está nada mal lo dejamos aquí y nos veremos en un nuevo vídeo hasta luego vamos a hacer un 8 de un 8 esto es